Es el encargado del estacionamiento que el señor Nacho, Nacho Borgesho, fue el que nos avisó que se estaba incendiando la camioneta. Entonces me viene preparado, saco un extintor y voy a cambiar la magnitud. Quebré el vidrio lateral para secundar el vestido. Antes que abrí la puerta pues metí la manguera del extintor y apague y después abrí la puerta. Abri el cofre y desconecté la batería. Llevamos un curso de cartasillo a los analistas. Todo lo que se acumularon. Ya son como 16 años, ahorita con la compañía aquí tengo los años pasaditos, los años 50 años. Si. Si. Pues anteriormente en una gasolinera ya fue el periferio. Apagué la rota, ya sabes que se hizo la gasolinera. Si. No pasó mayor. La importancia de prepararse, ¿no? Si. 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 Si.